Hola, mi nombre es Marta Coronel Ferto y el Centro Cultural Virtual Naucalpan el día de hoy les ofrece un tutorial sobre cómo elaborar una paleta de bombón artístico del señor y la señora Kloss. Comenzamos. Para esto vamos a necesitar los siguientes materiales. Una cucharada de icing royal, nuestros recipientes para hacer las mezclas, un vaso de agua, tres palillos de madera y podemos utilizar pintura vegetal ya sea en sobre, en gotas o en polvo, la que a ustedes más les acomode. Y para complementar podemos utilizar rubines de dulce y algo de confitería. Comenzamos. Tomamos nuestro vaso de agua y uno de nuestros recipientes. Entonces, ponemos un poco de agua y vamos a agregar con el palillo o con nuestro palo de paleta, con lo que nos podemos acomodar con los materiales que ya tenemos aquí en la mesa, un poco de pintura. Y hacemos esta mezcla. Ya preparamos nuestra pintura y ahora vamos a tomar nuestro pincel, vamos a separar lo que sería el cuerpo y la manga del traje de Santa y comenzamos a pintar de esta manera suave haciendo un barrido hacia abajo. ¿Para qué hacia abajo? Para que no nos quede rayado nuestro bombón. No. 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 De mismo modo preparamos nuestra pintura negra, sabe que todo lo que estamos utilizando es comestible, y tomamos otro pincel y hacemos lo mismo para pintar nuestro zapato. Listo. Y lo ponemos aquí a secar con nuestros demás boletos para dar paso al armado de nuestra paleta. Bien, en lo que terminan de secar nuestros bombones, nosotros vamos a preparar nuestro pegamento. Pegamento como tal se escucha fuerte porque dicen, ¿es resistol? No. Nuestro pegamento va a ser elaborado a base de agua potable y yo les pedí una cucharadita de azúcar glas. Le voy a quitar un poquito de agua y ponemos nuestro azúcar. Y ya tenemos listo nuestro pegamento. Vamos a comenzar. Vamos a tomar nuestros bombones de esta manera. Este será nuestro cuerpo. Esta será la cabeza. Y los vamos a unir. Nuestro pegamento. De esta manera. Unimos cabeza con cuerpo. Como si formáramos el número 8. Ya estamos aquí. Vamos a colocar nuestras tijeras dentro de nuestro recipiente de agua potable y nuestro palito de bandera. ¿Por qué? Porque vamos a introducir en este momento el palito de bandera ya en la paleta como tal. Y para que pueda introducir sin romper nuestro bombón tiene que estar un poco húmedo. Metemos aquí. Y hacemos esto. Vamos a tomar ahora nuestro zapatito y nos vamos a ayudar siempre de las tijeras. Vamos a recortar por mitad, no de la parte de cara, sino de la parte donde va la rueda. Nos tienen que quedar dos frentes. Y nos vamos a hacer dos frentes. Así. Delicioso. Es muy dulce. De azúcar glass. Y colocamos así nuestros zapatitos. Ahora, las mangas de nuestro traje. Estas no las vamos a cortar por la cara. Estas las vamos a cortar de costado. Va a ser de cara por mitad. La cara va a ser por mitad y quedan los costaditos. No van a ser dos caras del frente igual. Va a ser por mitad de esta manera. Así. Nos queda así. Y vamos a colocar los brazos en nuestro traje con ayuda de nuestro pegamento. para que nos quede esto. Nos falta el corazón pequeño y lo vamos a colocar en esta parte sujetándolo en parte también con nuestro palo de bandera. Vamos a preparar nuestro icing royal. Yo les pedí una cucharadita de icing royal. Vamos a ponerle una gotita de gel color carne y un poquito de agua. vamos a ir muy ligero porque recuerden que es azúcar que es un componente de azúcar y necesita lo mínimo de agua. Nos vamos por goteo. Vamos a diluir. Vamos a diluir muy bien mínimo mínimo a veces sí les sugiero que le pongan con el gotero pero ahorita como tal miren lo hacemos así despacio fluido vamos a preparar una cucharadita más de icing royal pero ahora de color blanco para nuestra barba el cabello los bigotes las aplicaciones o decoraciones de nuestro gorro blanco vamos a poner dos gotitas listo ya quedó nuestro icing blanco y nos vamos a ayudar no es necesario estos días son muy difíciles no es necesario tener tuya ni tener este las puntas para hacer la decoración lo podemos hacer muy fácilmente con una bolsita que ya casi no se usan pero nosotros tenemos bolsitas vamos a poner un poco de icing dentro de esta bolsita y vamos a hacer un nudo fácil para poderlo estar abriendo o nada más enredamos para poder estar rellenando nuestra duya improvisada y vamos a perforar ligeramente con nuestro palillo así hacemos un ligero y volvemos a poner el agua y vamos a comenzar a decorar ¿cómo vamos a decorar? a nuestro gusto al gusto de los peques hay que hacer esta 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 dinámica muy activa para que los niños se diviertan y lo disfruten vamos vamos a tomar nuestros plumones y vamos a empezar a hacer nosotros con nuestro Santa Claus o con la señora Claus los arreglos que nosotros consideremos pertinentes pero para esto vamos a retirar un poquito esto vamos a hacer un espacio agradable para que ustedes puedan apreciar cómo vamos a estar trabajándolo y comenzamos a decorar a gusto con la señora Últimos retoques Y ligeramente le hace falta un poquito que seque Pero ya podemos apreciar como quede El señor y la señora Cruz Listo, es así como queda nuestra paleta del señor y la señora Cruz El Centro Cultural Virtual Naupepan agradece tu preferencia Y te hace latente invitación para que pases estas fiestas decembrinas Rodeadas de tus peques y haciendo cosas que pueden desestresarlos Y mantener a nuestra familia unida